El presente y futuro de la industria avícola Levy Teixeira, disertante de Brasil, indicó que el presente y futuro de la industria avícola se debe tomar en cuenta el avance de la tecnología, pues la producción de alimentos se está expandiendo por el mundo. Entonces, el presente de la industria avícola aún sigue mejorando cada vez más. Tenemos ahí producción de huevos, de carne, de pollo y con reproductoras también siguen creciendo mucho a lo largo de los años. El experto sostuvo que el avicultor tendría que tomar en cuenta los factores que afectan la cadena de valor de las proteínas animales. Vivimos en un mundo que tiene muchas incertidumbres, entonces la economía impacta con los pibes de los países, el clima, la niña, el niño que afecta mucho la producción de granos, también tenemos los costos de producción que son muy altos, los costos de energía y además de eso, hay algunos puntos que no podemos controlar, que son las enfermedades, la influenza, el COVID. Señaló que en los últimos dos años diferentes países han sido impactados por el fenómeno de la niña, que afectó diferentes cosechas en los cultivos, especialmente en Argentina. No, hubo una quiebra ahí muy grande de la zafra y que afectó mucho ahí los países, principalmente Argentina, y ahora tenemos el niño, pero yo veo ahí buena oportunidad de crecimiento en los próximos años. Teixeira señaló que vivimos en un mundo donde hay mucho desperdicio de alimento, tomando en cuenta la perspectiva del modesto crecimiento en el consumo de la carne. Hoy vivimos en un mundo que hay mucha hambre y no podemos tener este punto ahí grave, viviendo con este punto grave de desperdicio de huevos. Entonces hacer mejor la nutrición de la gallina, con mejores condiciones ahí a nivel mineral y vitamínico, vamos a tener huevos más resistentes que van a llegar sanos ahí a la mesa del consumidor. Subrayó que la Organización de las Naciones Unidas en el 2015 desarrolló 17 pilares para combatir el hambre, la pobreza y garantizar el futuro para la humildad. Sí, se va a aportar mucho sector y el sector tiene que estar preparado, ¿no? Es un aumento significativo, hasta 2050 se proyecta un aumento en 70% de proteína animal y nosotros tenemos que estar cientes que vamos a avanzar junto con eso produciendo carne no solo de pollos como de ganadería de forma sostenible. El profesional enfatizó que el principal desafío es producir de manera sostenible, tomando en cuenta la producción de los granos, la tierra cultivada, utilizando la mejor tecnología a disposición en el mercado. Utilizando mejor los ingredientes, con tecnologías que hoy disponemos en el mercado, utilizando ahí también aditivos que van a ser agregados, adicionados en el alimento, mejorar la salud de los animales, disminuir la enfermedad de los animales, entonces tenemos mayor proteína de calidad en la mesa de los productores. ¡Gracias!